con Emisael Jaramillo, y cuando lo haga Dominate se da la partida, cuadró Gerhammer, el juez atento, va al número 12 Dominate con Luis Castillo, ya lo hizo, atención, el juez atento, segundos apenas, arrancan los competidores, la alargada es mala para el 9, sí, Pisape tiene problemas y se ha quedado en el último lugar, viene rápidamente Wissagongrey a tomar el primer lugar, ataca por fuera Will Montgomery, se acomoda en el segundo, en el tercero Mex, al cuarto aparece Gerhammer junto al 11, Albert Charles, más atrás trata de meterse el 1, Ginger Goose, luego trata de mejorar por la parte central el 5, el ejemplar Fanbase junto al 12 Dominate, dejando a Albert Charles en los últimos puestos, el 7, Wissagongrey está en punto, el pupilo de Javier Negrete, cuerpo y medio sobre el 10, Will Montgomery que está en el segundo, en el tercero Mex, al cuarto Gerhammer, buscó fuera Jaramillo, en el quinto Ginger Goose, luego trata de meterse en la pelea el número 11, Albert Charles, más atrás el 12 Dominate junto al 5, Fanbase trata de mejorar el 9, Sipisape desde el fondo, 24 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, continúa en punto a Wissagongrey con Edgar Sayas, insiste el otro tordillo, Will Montgomery desde el segundo, en el tercero el 2 Mex, al cuarto bien ubicado aparece Gerhammer, trata de mejorar desde el fondo el ejemplar número 1, Ginger Goose junto a Talentoni, trata de mejorar también el 11, Albert Charles con Dominate, cuando vienen al giro de la última curva, 49 exactos para la media milla, Wissagongrey está en punta, está en las manos de Garzaya, trata de buscar a Will Montgomery, y hace lo mismo Gerhammer, bastante exigido, desde el fondo trata de mejorar Dominate, junto a Sipisape que viene duro por la parte exterior de la cancha, van a ingresar ya a la recta final de Ghost Triple S, está en punta Wissagongrey, Will Montgomery se le viene encima por la parte interna, pero está en punta, el pupilo de Javier Negrete con el inspirado Edgar Sayas, el puertorriqueño, logrando su cuarta victoria en la tarde, viene volando Fanbase por fuera, pero parece tarde, les va a ganar Wissagongrey, el tordillo Fanbase, vanla por fuera, Fanbase contra Wissagongrey, ganó Wissagongrey número 7, segundo Fanbase, tercero Paraguay-Mongolia, pareado con Dominate, cuarta victoria para el puertorriqueño Edgar Sayas, con una tarde perfecta hoy en Ghost Triple S, con una tarde perfecta hoy en Ghost Triple S,